Miren este video que han hecho los carabineros de Chile para sensibilizar a los conductores sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad. Presten la atención, miren, esto lo hicieron los carabineros chilenos, miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, es sabido que los que más saben de prevención del tránsito en el mundo dicen que las campañas que impactan son las más efectivas. Y también sería bueno que la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de Córdoba también inviertan más en hacer campañas de prevención. Porque siempre son los medios los que tiran las cifras de muertos, en los accidentes, como si fuera una cuestión de rutina. La Voz del Interior sacó un informe desgarrador el otro día con la cantidad de gente que muere en nuestras rutas y por ahí me parece que falta un poco de acompañamiento justamente de quienes nos tienen que proteger o enseñar un poco más, ¿no? Del Estado. De todos los ámbitos. La cifra de los cilindros viales en enero, Ivana, lo decíamos ayer, es terrorífico, es terrible, es dramática. Casi 50 muertos. El primer mes del año, el primer mes, ya llevamos casi 50 muertos. 50 muertos. Bueno, algo de línea vecino 2155.